Música Hola chicos soy Juan Arreta y hoy quiero que me acompañéis para conocer algunos de los rincones más bonitos de Madrid Música 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 Espero que os haya gustado el vídeo, que dejéis un like enorme y que me digáis en comentarios cuál es para vosotros el rincón más bonito de Madrid Ah y por cierto suscribíos al canal todo que no cuesta nada y lo tenéis por aquí debajo porque pronto voy a hacer más vídeos Chao Música